Muy contentos porque han venido todos los centros de formación profesional. Nosotros tenemos que tender, digamos, en esta visión de construcción colectiva, de avanzar en una planificación estratégica, contextualizada, a cada una de las localidades, con un diálogo con todo lo que es el sector socioproductivo para ir planificando la oferta de formación profesional, no sólo desde una mirada del sistema educativo, sino desde un diálogo fructífero con todos los sectores, de ahí que invitamos a cada uno de los centros de formación profesional, digamos, a que esta planificación surja de distintas escenas, entre ellas mesas de desarrollo local, digamos, donde se identifican las demandas, los actores claves, y que sean invitados a dialogar para la construcción justamente de esta planificación y de estos futuros cursos para las calificaciones profesionales, los perfiles profesionales que se necesitan como, digamos, las herramientas para mejorar los servicios educativos que brindan en cada una de sus comunidades. El avance que ha tenido la Argentina en términos legislativos en los últimos 12 años, entre ellos no sólo la Ley de Educación Nacional, sino la Ley de Educación Técnico Profesional, que, digamos, admite y sostiene, digamos, la educación técnico profesional en la Argentina a través de un fondo específico, de ahí que, digamos, todos los centros de formación profesional están, digamos, en la posibilidad de brindar estos cursos, no sólo de formación profesional, sino de capacitación laboral, y, digamos, y cuentan con los recursos para hacerlo. Lo que estamos haciendo nosotros es generando un proceso de asistencia técnica a las provincias, en base a las políticas públicas que estamos pensando a nivel federal y nacional, justamente promoviendo la formación profesional, la articulación de la formación profesional para que sea más pertinente con respecto a las demandas del sector socioproductivo, y mejorando de esa manera, fortaleciendo la formación profesional, que es un déficit que tenemos históricamente, que es una formación más degradada, más desvalorizada. Queremos poner en valor la formación profesional, ligándola cada vez más con la formación para el trabajo, ligándola cada vez más con la formación general, y con la terminalidad de niveles educativos. Este es el segundo encuentro que tengo en Río Gallegos de asistencia, justo debido a la casualidad que vine yo, no vino otro colega, y la verdad que el avance es notorio, en términos de desarrollo de propuestas curriculares, de propuestas formativas, de pensar la planificación de la oferta de otra manera, más del lugar de las necesidades y no del lugar de la oferta. La verdad que hay un avance y entiendo que hay una pretensión política de parte del Ministerio de Educación de la provincia en continuar en esa línea, y que nosotros apoyamos, obviamente.